111 segundos con Stephanie Zygman. Ya saben de qué se trata esto. 10 preguntas de 10 segundos, ni más ni menos. Y bueno, al final, 11 segundos para que digas lo que tú quieras. ¿Estás lista para jugar? No. No. Pero vamos. ¿Pero te avientas el reto? Perfecto. Bueno, pues empezamos. Nuestro cronómetro con patas ya está por allá. Muy bien, gracias, Alex. ¿Puedo contar así como...? ¿Puedes contar? Yo creo que mejor concéntrate en contestar. Y yo me encargo de decirte el tiempo. Ok. Vamos con la primera pregunta. Cuando te ofrecieron el protagónico de Misbala, además de que obviamente te sentiste feliz, emocionada, alegre, ¿qué miedos o qué preocupaciones estaban en tu mente en ese momento? No hacerlo bien. No, este... Mucha presión de hacer un personaje sería difícil. Tan, 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 tan. ¿Tiempo? Ok, bien, vamos bien. Segunda pregunta. ¿De qué película ya existente te hubiera encantado hacer el protagónico? O sea, decir, esta película puede ser de hace muchos años, puede ser actual. Me hubiera encantado hacerla yo. De Proof de Tarantino. Ok. Dos, uno, tiempo. Interesante, vamos a buscarla. Tres. ¿Qué te emociona actualmente que dices? ¡Qué rico! Quiero hacer esto ya. Aparte de actuar, deportes extremos No los hago todavía, pero quiero Bien Deportes extremos No los haces todavía, pero quieres Sí, ok ¿Qué saca lo peor de ti? ¿Qué saca tus monstruos internos? Que me digan mentiras Y que me traten como si estuviera tontita ¿Qué cualidad crees que sea tu principal herramienta en esta carrera? Que la que te hace diferente, la que dices Esta es la que yo poseo como actriz Quizás que soy muy honesta, demasiado Sí Se queda pensando Muy bien Vamos con la sexta pregunta ¿Qué guardas? En el cajón de tu buro ¿Y si no tengo buro? Pero guardaría Ya no, ya no nos podemos decir He ahí la respuesta Muy bien Séptima ¿Qué es aquello que Stephanie nunca haría? Ay, que nunca haría Yo creo que nada Probablemente no hay nada que nunca haría ¿Por qué actriz? ¿Por qué Stephanie? ¿En qué momento lo decidiste? ¿Por qué? Porque no lo decidí Porque se fue dando Y porque creo que fue una cosa que me encontró también Y yo a la actuación Creo que fue así Ya casi, ¿eh? Vamos por la novena ¡Jole, estoy! Ya está sudando, frío ¿Qué te hace falta en tu gran carrera? ¿Qué te hace falta perfeccionar o pulir? Ya sea como profesionista o como persona Eso que tienes que mejorar todavía No, pues yo creo que muchísimo Es una carrera que va empezando Que espero que dure mucho Y no hace muchas películas Ok Última ¿Cuál es tu pesadilla más recurrente? Se va a escuchar medio trillado después de la película Pero que me persiguen para asesinarme Ahora sí, 11 segundos para ti solita Que cuentan desde ahorita Y di lo que sea Empezamos a contar Tiempo Yo nada más les quiero decir Que esto de los 11 segundos Es muy estresante Pero gracias, chicos Stephanie Zygman Muchísimas gracias Muchas gracias, Pamela Que se suponen 111 segundos con Stephanie Zygman Regresamos